Una simple perdiz puso en ridículo a varios medios colombianos, ecuatorianos, tuiteros famosos e incluso a toda la derecha neoliberal, conservadora, ecuatoriana, colombiana y de varios puntos de Latinoamérica y del planeta. En serio, la revista colombiana Semana publicó un, insisto, reportaje, entre comillas, en el que supuestamente mostraba pruebas de la vinculación entre el ELN, Ejército de Liberación Nacional, dicen que esta organización financia la campaña de Andrés Arauz. En paralelo, se publicaba en las redes sociales un video grabado supuestamente en la selva de Colombia. Resulta que el reconocido ornitólogo Manuel Sánchez, que tiene millas, cientos, miles de kilómetros recorriendo el mundo y con una alta especialidad, dice, un momentito, esa ave que suena en el video solo se encuentra en el Ecuador, en la frontera con el Perú. Nada tiene que ver con Colombia, o sea, no fue grabado en Colombia. Bueno, las mentiras de estos malvados cada vez se hacen más sedientes. Es imposible que sigan utilizando la estrategia de manipulación a la que estuvieron acostumbrados. La gente en Latinoamérica ya no puede, ya no tolera la mentira. La gente en Latinoamérica ya no puede, ya no puede, ya no puede.